Música Concluyendo su ciclo de audiencias, la comisión que investiga la acusación constitucional en contra de los ministros de la segunda sala de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, Manuel Valderrama y Carlos Gunzmuller, por notable abandono de deberes, recibió a los abogados Gabriel Saliasnik y José Miguel Aldunate. Ambos reiteraron que no existe abandono de deberes por parte de los magistrados y que solo se aplicó la ley y la dictación del fallo. Por otro lado, afirmaron que los fallos, que son objeto de la acusación, no son los primeros que se pronuncian en este sentido y que la libertad condicional no constituye impunidad. Tras las exposiciones de los abogados, el presidente de la instancia, Leonardo Soto, indicó que es natural que existan detractores a la acusación constitucional. En el caso del profesor Saliasnik, fue particularmente interesante la referencia que hizo a otras sentencias judiciales, también emanadas de tribunales superiores de justicia, que dan cuenta de que no existe una interpretación única respecto de la procedencia o no de la libertad condicional en materia de condenados por delitos de lesa humanidad. Y de la aplicación del derecho internacional en esas materias. En el caso del señor Aldunati, de la misma manera, entregó antecedentes respecto de lo poco pacífico que está la doctrina en cuanto a la existencia del control de convencionalidad de tratados internacionales. Una materia que tiene, según él, fallos de distinto tipo y distintas controversias que hoy día están abiertas en la comunidad política jurídica. Y me parece que son miradas que enriquecen el trabajo que va a hacer la comisión. La diputada Natalia Castillo, en tanto, se mostró en contra de las opiniones vertidas por los abogados ante la comisión. Yo personalmente presenté algunas objeciones en términos a esta independencia de los jueces que parecieran ser una independencia bastante absoluta desde la perspectiva de estos juristas que han estado acá en sala en relación a que los jueces no serían responsables de las obligaciones que el Estado ha adquirido internacionalmente mientras eso no tenga una bajada concreta en la legislación. Esa es un poco la tesis que se, bien resumido, que se ha establecido en esta exposición. La comisión continuará con una nueva etapa el próximo viernes 7 de septiembre, ocasión en la que se espera que los acusados realicen sus descargos. Posteriormente tendrá un plazo de seis días para elaborar su informe final.